Con el objetivo de incrementar la productividad agropecuaria desde el modelo de alianza, diálogo y consenso, se realizó el primer taller internacional de incremento a la productividad nicaragüense. En este sentido hemos diseñado este congreso de tal manera que todos esos elementos claves que hemos venido identificando en los últimos meses se puedan discutir, no en un punto final porque esto no concluye, esto continúa y debe ser algo permanente. Este congreso proviene de múltiples encuentros municipales y los encuentros que prácticamente a diario se sostienen con diferentes sectores productivos y que ahora en este congreso nos permite compartir experiencias desde los territorios, desde los productores y productoras, desde los técnicos, especialistas, académicos, pero también la experiencia a nivel internacional. La UNA, como institución formadora de conocimientos, presentó diversas investigaciones en pro de contribuir al desarrollo productivo. Permiten a nosotros como universidad dar respuestas a problemáticas concretas y sobre todo en el tema de cómo nosotros enfrentamos la variabilidad climática, cómo nosotros enfrentamos los problemas económicos y de baja productividad tanto a nivel de especies vegetales como de razas mejoradas. Paralelo a las mesas de trabajo, se realizó la Feria de Tecnologías con Bioinsumos, en este caso lombrihumus, plantas in vitro, probióticos y semillas mejoradas. La UNA participa con un stand donde se destacan las investigaciones en el área productiva. Bueno, el stand de la área está presentando diferentes tecnologías, dentro de estas tenemos las plantas in vitro, tenemos los hongos en tomos patógenos y también algunas alternativas de alimentación donde se utiliza el marango como fuente alternativa de alimentación en la nutrición animal. En la actividad se abordaron diversas temáticas como los retos y desafíos sobre la productividad agropecuaria, avances tecnológicos y mejoramiento genético para enfrentar los efectos del cambio climático. Se contó con la presencia de más de 300 congresistas provenientes de diferentes partes del país, además de 16 expositores de naciones como México, Argentina, Honduras y Estados Unidos.